Héctor, Héctor Villegas del Calabazo. Bien, pues bueno, aprovechando aquí la reunión de comunicadores en Matamoros. Vallehermoso, tanto que se ha hablado, ¿es frontera? No es frontera, ya lo sabemos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Han luchado por ello, pero finalmente no se dio. Hay un decreto que beneficia, pero la fronteraización, Héctor. El tema de Vallehermoso va a tener los beneficios, ahorita, fiscales, y de homologación de combustibles en el mismo sentido que los otros nuevos municipios de Calabazo. Va a entrar completamente, va a tener cada uno de los estímulos fiscales que van a tener Matamoros, Hugo Bravo, Reynosa, Ciudad Miel, Lamar, Miguel Alemán, Novolaredo, Vallehermoso va a ser parte de ello. Ahorita se pregunta a mucha gente, oye, pero es que no hemos visto que disminuya la gasolina, es que no hemos visto esto, no es exclusivamente a Vallehermoso, son todos los municipios. Son cuatro beneficios. El IVA, ICR, gasolina, homologada con Estados Unidos cuando se dé, y los salarios. Y electricidad. Ok, cinco entonces. Cinco. Pero es un decreto por dos años. Aquí va. Fue un decreto por dos años, porque el licenciado Andrés Manuel lo manifestó, de hecho, el día 4 de enero que vino. Fue un decreto por dos años porque dice, hasta dentro de mi propia gente tengo personas que creen que no pudiese funcionar. Entonces no quisimos hacer el decreto por seis años, pero yo les voy a asegurar que en dos años lo vamos a extender y se va a llevar a cabo los seis años. ¿Por qué? Porque muchos de su mismo, gente que trabaja con el gabinete, empleados de alto nivel, a lo que él explicó, que manifestaban. Que a veces, a lo mejor no lo veían viable, la reducción de impuestos y varias cosas para poder sostener la economía de esto. Bueno, eso es un decreto, es un decreto, pero la frontera, Vallehermoso, frontera, ¿cuándo? En el decreto es como zona libre, el decreto entra como zona libre y dentro de zona libre va a tener los mismos privilegios que va a tener Río Bravo, que va a tener Matamoros y que va a tener Vallehermoso. Hasta ahorita. No te pudiese decir, la verdad, porque no hablamos, por decir, de un tema de vehículos. ¿Veículos fronterizos? O sea, que también vayan a ser parte en esto. No te quiero dar palabras de más, ni decirte ahorita, no, sabes que efectivamente también va a entrar el tema de regularización de vehículos y de todo esto, hasta que ya tenga yo bien las reglas de operación y las bases bien para poderte argumentar y decir, efectivamente, no nada más van a ser los estímulos fiscales. Pero va por buen camino. Definitivamente que la voluntad política del nuevo gobierno fue ayudar a Vallehermoso y que tuviera los mismos privilegios que van a tener los otros municipios de la frontera, ya que es un municipio que, como tú lo sabes, pues fue desde ahí. Que viene desde la frontera, que Río Bravo en sus momentos, años atrás, hicieron un acuerdo con unas tierras y agarraron desde el Río Bravo, nada más que el mero centro de Vallehermoso quedaba aproximadamente 40, 42 kilómetros. Tiene que haber voluntad política, el presidente de la república, los legisladores, en este caso como diputado, Adriana igualmente, como los senadores, pero se reconoce el trabajo de expresidentes municipales, expresidentes de Canaco, es decir, esto es una lucha de que será más de 30 años, pero finalmente la voluntad política que estás... Eso fue. Yo les puedo decir que aquí no hay que echarnos el triunfo uno solo, ni mucho menos. Esta fue la sinergia de los vallanocenses, que hicieron ruido con sus diferentes instituciones. Toda la comunidad. Con sus diferentes instituciones, más aparte, el trabajo de las personas que estamos en este momento legislando, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, y lo más importante de todo, la voluntad política del presidente de la república. Esperamos que dentro de poco se diga ya oficialmente Vallehermoso, hay beneficios, pero que se diga Vallehermoso, el frontera. Es correcto. Ahí vamos a estar nosotros, como quiera, trabajando de la mano para que podamos alcanzar ese nivel, y creo yo que se va a dar, que va enfocado por este lado. Te digo, no me quiero adelantar, luego no me gusta a mí hablar en balde, en vano, me gusta decir las cosas con sustento, y hasta que yo sepa que realmente sí se van a hacer las cosas en todos y cada uno de los niveles, hasta llegar a un tema de regularización de vehículos y otros beneficios que han tenido toda la franja fronteriza, que entonces sí poderlo manifestar de una manera abierta con todos ustedes, decírselos, pero de que es el proyecto, esperamos que así culmine. Gracias por preocuparte por Vallehermoso. Aquí estamos a la orden. Gracias Héctor.